En el marco de la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizó el Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual que contó con la presencia del Ministro de Infraestructura, Julio De Vido el Secretario de Comunicación, Juan Manuel Aval Medina el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, Gabriel Mariotto y la titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Liliana Mazure A los argentinos se lo conocen por la mirada, no por los ojos entonces esa mirada de los argentinos que recupera la Presidenta está cargada de presente y tiene un sueño que está muy cercano a cumplirse de una patria distinta, una patria que se ha transformado tanto desde la desesperanza hasta hoy, que con ese envión entendemos que los próximos cuatro años van a ser realmente los que nos dejen en el lugar soñado de la justicia social las miles de historias que estamos viendo acá todos los días las miles de historias que van a venir, que son todavía muchos mejores con muchas más voces, con muchos más tonos distintos muchos más diversos, muchos más contraculturales como decía Gabriel, seguramente muchísimos más plurales y muchísimos mejores, son todas esas voces que estamos haciendo hoy porque lo que estamos haciendo es construyendo y trabajando todos los días para la felicidad de nuestro pueblo estamos iniciando con el encuentro de comunicación audiovisual con la participación de todos los actores, de todos los que estamos trabajando en el audiovisual hoy en el país, en esta Argentina que estamos construyendo con una comunicación en toda su libertad de expresión fomentada desde el Estado Nacional para que las pantallas transmitan nuestras propias imágenes somos un equipo de trabajo que de alguna manera estamos bajo la conducción de la Presidenta y tratando de llevar a un nivel de universalidad absoluta la difusión de la televisión digital abierta que hoy ya tiene más de 4 millones de personas como usuario y que está cubriendo gran parte del país el 75% de la población va a quedar cubierta al mes de diciembre y el 90% en julio del 2012 Este nuevo momento que estamos viviendo los argentinos que muy bien decía el Ministro De Vido tiene que ver con un florecer, un florecer de la pluralidad un florecer de nuevas cosas, nuevos pensamientos nuevas voces que hoy por suerte están en la luz pública y esto obviamente tiene que ver con ese gran coraje que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner a llevar adelante esta pelea, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es este nuevo mundo este nuevo momento, vemos nuevas voces vemos nuevas señales, vemos nuevos proyectos en este gran ambiente de pluralidad, de riqueza de producción, de crecimiento que estamos viendo en Argentina La posibilidad de vivir en pleno ejercicio de la libertad de expresión es una realidad, es un hecho estamos en el umbral de lo nuevo hay 220 señales de televisión que están en procedimiento administrativo de llamado concurso de las cuales 110 va para el sector privado comercial y 110 para las asociaciones sin fin de lucro la patria va a tener la posibilidad de garantizar derechos que fueron vedados para los ciudadanos durante siempre porque garantizar el acceso y la participación es un deber del Estado